Ravino Barrera No entendía razones Andando la borrachera Estaba pistola Con seis cargadores Le daba gusto A cualquiera Usaba Bigote En cuadro Hurtado Su pelo Enredado En calzones De manta Camarra de cuero Veía puntear El sombrero Sus pies campesinos Usaban guaraches Y a veces A raíz andaba Pero le gustaba Pegar los mareas La fiesta No le importaba La loba Gritaba Viva Zapata Porque era ranchero Limpio Suriano Era hijo De buena De buena Bata No te asustes Por un gran No te asustes No te asustes De la vida El campo Bien dao Muy ancho De espalda Un rostro Mal encachado Su negra mirada un aire le daba al buitre de la montaña Camilo Barrera dejaba mujeres con hijos por donde quiera Por eso en los pueblos donde se paseaba se la tenía sentenciada Recuerdo la noche que lo asesinaron venía de ver a su amada Dieciocho descargos de Mauser sonaron sin darle tiempo de nada Camilo Barrera murió como mujeres los hombres fueron los pedazos Por una morena perdió como mujeres los gallos de los tapados Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video